Una vez más aquí en un nuevo programa, un nuevo capítulo de nada más la verdad ya sabéis vosotros todos aquí en Grandfriend.com ayer han sido los premios Hong Chan en los que la Lena ha ganado a la mejor artista femenina nacional 2019 y ya hablaremos mucho sobre todo esto hemos aprovechado que la Lena está aquí para hacerle su capítulo ya que cuando estuvimos en Valencia no tuvimos tanto tiempo ¿Hace así? No tuvimos tiempo Pues nada, presentate, di lo que quieras para que empecemos nuestra entrevista Pues nada, yo soy la Lena, artista ecuatorguineana aunque muchas veces no me siento tan artista ecuatorguineana porque ciertas personas piensan que soy extranjera pero bueno, yo creo que eso me da igual Yo me siento lo que quiero ser Pues nada, vamos allá ¿Cómo empieza Valena en esto de la música en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo empiezas? En una iglesia ¿En qué iglesia? ¿Catedral? Ajá, en un coro ¿En un coro? Júnior y que yo fuera a formar el grupo con él en principio me pareció algo imposible porque mis hermanos nunca querían que yo saliera de casa En realidad yo tuve que mentir a mi hermana que era algo ejercicios y tareas de clase para estar yendo a ensayar Y de hecho cuando ella descubrió que es un coro de adultos Me obligó a dejarlo ¿Y en tu familia no hay ningún antecedente artístico? ¿O algo así que te ha motivado? Cristianos pero no católicos Entonces cuando empezaste en el coro este de la iglesia de la merced del señor ya eras adolescente ¿no? Sí, tendría unos 14, 15 años O sea, me sorprende bastante que entonces llegas adolescente y ahora tengas una técnica vocal muy, 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 muy trabajada Se puede notar bastante en tus canciones que dominas bastante En realidad yo no aprendí mucho en la iglesia Porque eran canciones de tipo, ya sabéis, oh señor, que no seguían una forma muy, sí Era en plan como también puedes coger una mujer del pueblo a cantar aleluya o el cordero de Dios Y ya, pero sí, donde más o menos pude haber aprendido muchísimo acerca de las técnicas vocales Cómo dar un falsete o cómo poner una voz disimulada o una octava alta o una octava baja Era en el cabaret de Café Malabo cuando empecé a cantar ahí en el 2010, 2011, 2012 Ahí es donde realmente aprendí lo que realmente es cantar y descubrir mi tipo de voz Porque antes yo no sabía qué tipo de voz tenía Y después del coro, ¿cómo empiezas a introducirte en lo que es la escena musical de la ciudad? Porque los coros, muy poca gente sabe que había coros en la iglesia y que esos coros hacían música ¿Cómo empiezas a darte a conocer? Bueno, yo creo que mi primera aparición musical fue con los Clan Rojo ¿Y qué canción fue? Tenemos una de Sentimientos que es Reggaetón Tenemos otra que se titula Mírame Otra de Un Beso, creo Y luego otras pequeñas colaboraciones que he hecho como con Big T Que se parece a Rick Ross, pero dice que es más guapo que él Y el vídeo fue, creo que, realizado por el que ahora se llama Good Boy, ¿no? Mickey Good Boy, que antes era Bad Boy Mickey Bad Boy y ahora es Good Boy O sea, Mickey os hizo un vídeo, ¿en qué año fue eso? En 2012 ¡Guau! Sí Ahora Mickey está metido en cosas de publicidad, en todas las pantallas Sí, sí, en ese momento yo creo que su empresa o algo se llamaba Guinea Face, la conspiración Ah Sí Ok, también estuviste en el grupo de séptimo arte, ¿no? En el Centro Cultural Español, ensayaban eso Sí, pero eso, son una de las cosas que hice cuando era adolescente Cuando me escapaba de mi casa, sin justificar, e iba, pues porque decía Me apetece hacer algo, como es un grupo así que se dedicaba a danza, baile, teatro también, interpretaciones Y cuando había una actuación, pues seleccionaban los de baile allá Que estaba, yo encabezaba de baile del Mati Estaba ahí del Mati, estaba JDB, estaba ahí, ¿cómo se llama el otro? Ah, esa que canta Mamen Menagua Se me ha ido, se me ha ido el nombre Bueno, da igual Pero la mayoría de esos raperos y bailarines, que muchos están sonando, han venido y les conozco de séptimo arte Ok, y cuando le das tu salto a España, ¿has tenido algún parón musical o algún tiempo en el que no te has dedicado a música para dedicarte exclusivamente a ti o algo así? Sí, yo tuve el parón musical en España en 2014, 15 y 16 Por asuntos personales, porque luego tuve un bombo y luego nació mi hijo, hay que criarlo A partir de 2016, que vuelvo a, creo que renatear en las cenizas, en plan, quiero retomar lo que dejé pendiente Porque aparte, es muy caro hacer música en Europa, no es como aquí, ahí en un estudio, de lo más chungo, te cobran por sesión a 20 euros Y si no eres tan bueno, 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 para poder terminar una grabación en dos horas, es que ya, para hacerte una sola canción igual tiras 300 pavos ¿Y cuál fue tu primera canción después del parrón? Cuando decidiste, oh sí, ya estoy preparada para empezar, para retomar lo que dejé Yo Wanda Y yo Wanda, ¿y yo Wanda forma parte de un trabajo, de compilaciones, un álbum? Sí, Yo Wanda es un álbum, un álbum compuesto con cinco canciones, pero yo decidí hacerlo por escalas Pero aunque publicase una canción detrás de otra, no significa que no forma parte de lo que es el cúmulo del álbum Y preferí primero lanzar eso, pues porque yo ya tenía un objetivo claro acerca de, en aquel momento, a partir de ese momento, realmente como quiero encadenar mi música Has hablado del aspecto económico a la hora de hacer música en Europa o fuera de nuestro país Nos gustaría que nos hables, me gustaría que nos hables, de cuáles son las principales diferencias que has encontrado, aparte de la económica A la hora de hacer música entre Guinea Ecuatorial y fuera, donde hayas estado Las principales diferencias Bueno, las principales Para que la gente vaya sabiendo, ¿no? Yo creo que las únicas diferencias, a lo mejor, es la alta gama de material que disponen las personas La profesionalidad y la exigencia Es decir, si una persona te dice, pásate a las tres en punto a grabar Es que a partir de las tres en punto ya empieza a cobrarte Si vas y grabas de tres en punto hasta tres y veinte, para él cuenta como dos horas Da igual que la segunda mitad esta no la hayas culminado en punto Si quieres, sí, pero a partir de las tres en punto ya para él le cuenta como otra hora más O sea, el material yo creo que no es porque en Guinea no haya gente capacitada, ¿no? De hacer lo mismo Pero a lo mejor dificultades en cuanto al material Que ahí yo creo que es más fácil encontrar un buen material Porque aparte puedes encontrar un buen material pero luego tendrías que desplazarlo Hay que pagar transporte, hay que gestionar quién te lo va a comprar Si es un micrófono, si es una tarjeta de sonido Si son, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama esto? Baffle, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir? Monitor Sí, y todas esas cosas Si las quieres comprar fuera de Guinea Obvio que vas a invertir más Pero la facilidad sería, si tú estás ahí Solo basta ir en una tienda Quiero esto, pam, pam Y te lo prueban ahí Ahí mismo ¿Quieres esto? Vale, te vamos a hacer una prueba tal tal Y tienes una garantía de un mes Pero lo que tardas tú en embarcar las cosas ahí Ya, no sé, tres meses Y ya la garantía no la tienes Estamos hablando de ahora las diferencias que hay entre Hacer música aquí en Guinea y fuera de Guinea, ¿no? Esta pregunta es algo que nos lleva Que enlace con lo que te voy a preguntar ahora Me hubiera gustado hacerla después Pero creo que te la tengo que hacer ahora, ¿no? En el ámbito de administración de derechos Y cosas así Vemos que Guinea Ecuatorial es prácticamente nula No existe ninguna forma de administrar derechos aquí ¿Sabes? He preguntado a algunos artistas ¿Cuál es la situación de la industria musical en Guinea Ecuatorial? ¿Por qué te hago esta pregunta? Alguno podría decir Ah, tú no vives aquí O tú no haces música para Guinea Ecuatorial Nosotros te consideramos artista de este país Me gustaría saber ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la situación de lo que es la industria musical en Guinea Ecuatorial? Yo creo que sería por mala inversión Tendríamos que invertir muchísimo Porque por ejemplo Para abrir un sello no es algo En plan Yo voy a montar una cosita entre cuatro paredes No Hay que trabajar con mucho asesoramiento Con gente que entiende eso Y no solo va a ser tú Y no solo va a ser tú o dos personas Normalmente es un equipo Y dentro de ese equipo Cada uno tiene su especialidad O sea, tú no puedes Tú no puedes cogerlo todo Vale, un sello musical Ahora, el que se encargará especialmente de lo que es la logística Los proveedores ¿A quién hay que ver? El gestor ¿Quién tiene que redactarnos esto? El técnico El mantenimiento de los equipos ¿Quién se encarga de eso? Y entonces Como que cuando llegas aquí Te encuentras que una sola misma persona Una misma persona Quiere ocuparse de todo Y luego no tiene idea ya Porque luego tiene lo que es el pensamiento limitado ¿Por qué? Porque hace algo Llega un recorrido Y dice ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues hasta ahí llega Ya no tiene Ya no tiene esas herramientas de seguir Pues porque no es su campo O sea, cada cosa tiene su campo Y eso es problema Yo creo que inversión Porque cuando inviertes Vas a crear Como soy decir Que cuando creas una empresa Generas puestos de trabajo Y al generar puestos de trabajo Lo único que haces es que Designas la labor de cada cual Y cada uno Sabe Que puerta tiene que tocar Sabe Donde hay que dirigir Y no hace falta decir a nadie Oye Tú te encargas eso Tú te encargas de editar eso Así No, no, no Son ellos los que vienen Y te proponen Y te proponen ideas Oye Nosotros creemos que Si sacamos ese planning de esta forma Podremos conseguir esos resultados Que cada uno Y cada uno hace su análisis ¿Cuál sería ahora mismo Si te preguntásen O si te preguntaran En cualquier lugar Que cuál es la posición De Guinea Ecuatorial Con respecto Al resto de países De la SEMAT En el ámbito musical Si te dicen Un ranking De la SEMAT De la mejor música De los países De la SEMAT ¿Cuál es el puesto Ocuparía Guinea Ecuatorial? Puesto como tal No daría un número Pero yo creo que Nos falta todavía Muchísima visibilidad ¿Pero crees que El español Es un gran problema Que tenemos A la hora de Obtener beneficios Con nuestra música? Puede ser un factor Puede ser Puede influir Y puede no Porque hay países Como por ejemplo Angola Que hace su Kizomba Suzu En portugués Y lo escuchamos Nosotros no entendemos Portugués Y bailamos canciones Aquí de Kizomba En portugués O el funky brasileño Escuchamos y bailamos O la música nigeriana Que muchos nigerianos Cantan Hacen sus cositas Clac, clac, clac Pri, pri, pri Traca, traca La bailamos Igual Sin entender Lo que dicen Pero como lo he dicho Es Como se dice Inversión Y moverse Tiene que haber Chispa Tiene que haber Conexión Tienes que conocer A muchísima gente Para moverlo Hay Hace unos meses Unas semanas Surgió Un rumor De que No Que si Besoso Que es Secretario De Estado De Cultura Iba A proponer Una ley En la que Se pondiera Las canciones En las que Las letras Sean muy Explicitas ¿Cuál es tu opinión Acerca de eso? Yo creo que es un error Error ¿Por qué? Error Porque A la gente Les gusta un poco A veces Lo vulgar Como que lo vulgar Vende No en plan Que Es bien visto Tampoco digo Que es bien visto Pero a veces Lo vulgar Puede Hacer que se hable De una persona Hasta un nivel Que nadie conocía Te doy el ejemplo De Leticia Sabater Que primero sacó La salchipapa A la gente No le gustaba Pero aún con esto La salchipapa Donde hables De la salchipapa En España ¿Quién no sabe Lo que es la salchipapa? Y luego Ahora ha vuelto A sacar Los 18 centímetros Papi Eso es totalmente No voy a decir vulgar Pero Más no puedo decir Pero Esa mujer ahora Tiene un nombre Tiene sus shows Tiene sus bolos Tiene sus reality Y todo eso Ya es inversión Y todos Salimos ganando ¿Tú quién crees Que tiene la responsabilidad A la hora De hacer escuchar La música A los menores? Porque todo el mundo Podría que no Que si los niños Los menores de edad No tienen que escuchar Canciones con letras explícitas ¿De quién crees tú Que es la responsabilidad? ¿De los padres O de los artistas? Yo creo que la responsabilidad Puede caer Tanto en los artistas Como en los padres Y en los mismos niños Porque muchas veces El padre Puede Puede Marcar ciertos límites Para su hijo Porque es lo que quiere Pero los hijos Muchas veces Pueden desviar Sin que los padres Sepan Que están haciendo esto Y los artistas También tenemos Yo creo que Como así decirlo Obligación moral Los hay que tienen Y otros que no De hacer Temas educativos Para que Porque los chavales Son los que le siguen Y esos chavales Hombre Si tú eres fan de alguien Tú vas a intentar Parecerte a esa persona A su forma de hablar Su forma de caminar Su forma de vestir Y entonces Obvio que Las tonterías Que estará diciendo El artista Que es tu número uno También Vas a intentar hablar Como él Y decir Las mismas choradas Pero yo creo Que irresponsabilidad Aquí Y culpa Tenemos todos Pero Háganos hablar De artistas Hemos hablado De padres También Tenemos por otro lado A los medios De comunicación No voy más lejos En este país Tenemos Radio Asombra Tenemos Radio Malabo Tenemos A la televisión Guinea Ecuatorial Que me están poniendo Canciones de Waka Company Waka Barsons Que todos sabemos Qué significa eso Creemos que Yo creo Personalmente Que los medios De comunicación Y ya El departamento De cultura O la comisión De eventos Que se encargue De eso También tiene Algo que ver Ahí Prohíba Que los artistas Exhiban tanto O que digan Llorada Porque al final Eso es lo que Les hacen grande Porque cada artista Tiene su forma De brillar Por eso Es decir Que Para mi forma De pensar Y ver Es un poco Difícil Criticar La letra De una persona Porque hay Porque hay muchas Personas Que se inspiran En Bueno Yo fumo Marihuana Yo rompo Botellas Yo me voy Con no sé Cuántas chicas Pero a lo mejor Esa es su habilidad Él solo sabe Hacer esto Y gente Que son un crack Haciendo temas Políticos Sociales Para educar Es que la inspiración Es algo Que uno no puede Controlar Ni decidir Y hay muchas veces Que me surge Hacer una canción En fan Intento cambiarla Intento Meterla al español O al francés Pero No Me ha surgido Pam Tienes que hacerla En fan Porque te queda Mejor así En fan Ok ¿Cuál es tu opinión Acerca de La organización De Los premios Concha Bueno Yo creo que es una Muy buena iniciativa Es una muy buena idea Son cosas que nos hacen falta Porque al final Sí A los artistas Porque son cosas Que nos hacen sentir Que por lo menos Tenemos cierto apoyo Y que Nos motiva Nos motiva Porque Todo lo que hacemos Tanto Como que vas al mercado A comprar Porque La que está vendiendo No vende Para animales Vende Porque sabe Que habrá una persona Que irá a comprar Y le va a gustar Y entonces Cuando repites Al mismo puesto En este momento Tú ya empiezas A ponerlo En plan Si la persona Vuelve Es porque realmente Le está gustando Lo que Estoy vendiendo Entonces Nosotros los artistas Realmente Es una forma De motivarnos Y tener en cuenta Nuestros trabajos Y nuestros esfuerzos Pero yo creo que Deberían de haber Más Iniciativas Como estas No solo Los premios Hongcham Pueden haber También otras Pequeñas modalidades Es que todo cuenta La verdad Pueden también Crear Algo parecido A lo que era American Dance Ves Crear Algo así ¿Sabes? También para los Bailarines Claro Pequeñas realities Acerca de la vida De los artistas Que esas cosas De alguna forma Así Motiva a la gente A lo mejor Para otras personas Les resultará Buah Es una tontería Es una bobada Buah Yo no voy Pero para otra gente Es el cielo Es un tesoro Tú has ganado ayer El premio A la mejor artista femenina Del año Muchos artistas Hemos visto A muchos artistas Que han estado Haciendo promoción Motivando a la gente Animando a la gente Que les votara Pero tú Has hecho Una Una campaña Vamos a decirlo Menos Llamativa En relación Al resto De artistas En comparación Al resto De artistas ¿Qué le dirías A una persona Que te dijera Oh Vale Tu Tu Premio No No te lo mereces O algo así Bueno De hecho Yo sé que hay mucha gente Que creen Que no me lo merecía Hay mucha gente Que no me conocen Pero tú no puedes Juzgar una comida Que tú no has probado Tienes que criticar Una comida Que has probado Por cómo sabe Si tú no pruebas Un plato Tú no puedes llegar A decir Ese plato No me gusta Y es lo que yo Solo decía A la gente Que antes de criticar A un artista Si habéis oído Hablar de ese artista Tomar un minuto Iros a chequear El trabajo De esa persona Iros a su muro Buscarle En su cuenta De YouTube Y mirar un poquito Lo que hace Ese artista Si le chequeas Y ves que La verdad No vale No he visto Nada importante Entonces sí Ya puedes criticar A una persona Hay mucha gente Que me criticaron En plan Pero si No la conocemos No hemos escuchado Nada Y yo cogí un día Y yo le mandé Un plato a una persona Y yo le dije Antes de criticar A un artista No solo a mí A mí me da igual Lo que critiques Pero tómate un segundo De ir a chequear Lo que por lo menos hago Y si no te gusta Pues ya puedes criticarme Ok ¿Tú conoces ¿Cuál es el criterio De nominación? ¿En los premios Sonchan? No La verdad no Y de hecho Me sorprendió Bastante la nominación ¿El criterio de votación? El criterio de votación ¿Qué votos cuentan? ¿Los votos Solo cuentan Los votos De los seguidores O también cuenta El voto De algún Algún jurado Que ellos tienen ahí? La verdad No sabría decir Lo único que yo sé Es que La votación Las votaciones Era por Todo el mundo Los que votaban Los que te daban Votos Pero si había Un voto estrella Normalmente Hay un jurado popular Y el jurado Jurado Que luego Como los jueces Ya de eso No No Esa pregunta La estoy haciendo Porque todos los premios Actuales Con las redes sociales Y todo lo demás Han visto pertinente Incluir Lo que es el voto De los seguidores Y hacer una ponderación Con el voto De un comité De un jurado De unos jueces Yo creo que Debería de ser así En todas las competiciones Está el jurado popular Que normalmente Suele ser el público Que primero es el público Que vota El público Te da una puntuación Y luego Los jueces También te dan Otra puntuación Entonces Los jueces Y el jurado popular Se complementan Y ya después Lo que sale Del resultado final Es lo que cuenta Pero En cuanto a los premios Honcham No sé exactamente Cómo es el criterio Vale De todo lo que hemos estado Hablando Ahora ¿Cuál sería Tu recomendación De cara A las próximas Ediciones De los premios Honcham? Bueno Como todas las competiciones Tanto como Cuando se hace Los certamen Que normalmente Suelen estar ahí O estilistas O exmodelos Que normalmente Son las que suelen estar ahí Para ver más o menos A las modelos Cómo están desfilando Cómo están posicionando Sus brazos Porque hay una forma Muy típica De la forma Que caminan los modelos Yo de verdad Aconsejaría un poco Que estuvieran ahí Los que entienden También de música Los que entienden También de música Tendrían que estar ahí Tendrían que estar ahí Como por ejemplo Un antiguo cantante Aunque sigue cantando Pero tiene que estar Como juez Son los que tienen Que hacer La deliberación Final Después de que el jurado Popular Haya votado Haya votado Bueno Bueno Yo no puedo adelantar Ahora las cosas Porque tengo muchos proyectos Sin acabar Pero los voy haciendo Poco a poco Y siempre Yo intento trabajar Con dos o tres proyectos Así analizo Entre esos dos o tres proyectos Que tengo ¿Cuál sería el mejor proyecto Para hacer público? Sí Ok Sin más Te damos nuestros micrófonos Te abrimos nuestras cámaras Para que puedas Dar tu mensaje A todos los que estén Viendo este vídeo En nuestro canal De YouTube En el canal De GrandFan Bueno Decirles Al público En general Que los artistas Nos sentimos grandes Gracias a vosotros Un artista Jamás Puede llegar A escalar Y ascender Tan alto Si no es el público Quien le coge Desde abajo Y le pone Hacia arriba Y vuestro apoyo Para nosotros Es muy Es súper importante Es como cuando La mami le da El biberón Al bebé Pero el público De verdad Os lo agradecemos Muchísimo Muchísimo Porque Todos vuestros ánimos Porque ha habido Momentos en que He querido rendirme Pero cuando escucho Como la gente Me están diciendo No lo dijes Que tú sabes hacerlo Eso es Mi motiva Cada vez más Ok ¿Cuáles son tus cuentas De redes sociales? Instagram ¿Cómo te podemos Recontrar en Instagram? Bueno En Instagram Me puedes encontrar Con el nombre De is.lalena Ok ¿En Facebook? En Facebook Es lalena love ¿En Twitter? En Twitter Es lo mismo Es lalena Ok ¿Y en YouTube Cómo te podemos Encontrar? En YouTube Es lalena también ¿Y en qué plataformas Podemos escuchar Toda la música De lalena? Bueno Tenéis La música En YouTube Normal En YouTube Music En Open Music Y en Spotify Y en Spotify También Ok Pues nada Esto ha sido Una entrevista Aquí en el capítulo De nada más La verdad Con la lena Aquí no voy a decir El nombre del hotel Para no hacerle publicidad Pues nada Gracias por habernos Concedido esta entrevista Y esperemos Que tengas Mucho éxito De aquí en adelante En tu carrera musical Gracias